Si es por ella, si es para que no la haya. Casi 42 millones de euros es la inversión necesaria para poner en marcha en Salamanca el Centro Nacional de Láseres Ultracortos Ultraintensivos. De ellos, solo 3,7 millones se destinan al edificio que se pone en marcha y el resto de la futura equipación que contará con el láser de petabatio. Un ambicioso proyecto que permitirá convertir a la comunidad en centro internacional de referencia en la investigación sobre el láser en multitud de aplicaciones. Y claramente va a ser un centro único en España, una instalación construida sobre unas fortalezas importantes y que va a estar trabajando a nivel de los mejores centros especializados en el mundo. Con la colocación de esta primera piedra comienzan oficialmente las obras de un centro llamado a ser toda una referencia europea en la aplicación del láser en distintos campos. Uno de ellos es la medicina, donde se esperan obtener grandes resultados en el tratamiento de tumores, sin apenas efectos secundarios. Innovación como salida de la crisis y cambio del modelo productivo. Con este objetivo, también en Salamanca, se ratificaba el convenio de fomento de la innovación que permitirá a las empresas de la comunidad disponer de 70 millones de euros en préstamos reembolsables para infraestructuras, captación de talento o internacionalización. Viene a dar una respuesta práctica al problema que esas empresas innovadoras viven a la hora de buscar la financiación que precisan para sus necesidades más básicas, más acuciantes en esta materia. Con esta línea conjunta del Gobierno Nacional y del Ministerio se prevén crear 26.700 empleos hasta 2015 y movilizar 320 millones de euros en inversión privada. Gracias por ver el video.